Seis segundos bastaron para que un tornado destruyera 300 casas en un radio de 1.8 kilómetros. Fue en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado mes de mayo. Estaban todos en las calles, todos desconcertados, porque, pues, no sé, dicen que fue en cuestión de segundos. Sheila Yesenia y Barra Treviño, por fortuna, no estuvo en el momento del tornado, pero su casa resultó con daños. Cuando me voy acercando más, veníamos entre los charcos, entre la basura y todo, pero, pues, yo traía la desesperación de ver cómo iba a estar mi casa. Las viviendas de la zona de desastre eran de interés social. Infonavit llegó, no sé si al siguiente día, fue rapidísimo. Entonces, al momento que nosotros vimos que llegó Infonavit, pues, nos empezamos a acercar para ver qué íbamos a hacer, porque hay muchas personas que no tenían a dónde ir. Autoridades y vecinos se organizaron. Nosotros fuimos cuatro personas que formábamos el comité de esta calle y que nos encargábamos de ir casa por casa. Entonces, en ese aspecto, le tiramos la mano a Infonavit. Empezaron a rehabilitar casas y, gracias a Dios, también mi casa fue una de las primeras que quedó rehabilitada. Este, quedó como nueva. Aparte vino lo del empleo temporal y también eso fue de mucha ayuda, este, porque, pues, con lo que nos aportaban, lo que tuvimos de pérdidas materiales, muebles y eso, con lo que nos depositaban, pues, que trabajábamos y nos depositaban, ya, pues, nos íbamos haciendo de cosas. Ya, hasta ahorita puedo decir que lo indispensable lo tengo. Una muestra más de que la gente unida sale adelante y que la actitud positiva ante cualquier adversidad es lo más importante a quien corresponda.